¡Suscríbete al canal! 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 Arriba las manos, arriba los brazos, todo está la cervecita Las chelas, arriba Las cervezas, bien arriba La batita, eso Esa batita, esa batita Zapatea, 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 zapatea Tóquense la mesa de mujeres ¡Aquanado! ¡Saludos cordiales! ¡Para Gilberto Pérez! ¡Alejandro! ¡El Popular! ¡Alicho! ¡Qué bonito! ¡Qué sabroso! ¡Allá están los cerveceros! ¡Y nos vamos en la tierra meridiosa de Caruaz! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las chelas, arriba! ¡Arriba las chelitas, arriba! ¡Eso! ¡Mueve la cintura, flaquita! ¡Mueve la bolita! ¡Oye, oye! ¡Pero muévelo! ¡Muevelo! ¡Muevelo! ¡Suavecito! ¡Pasa para la cerveza! ¡Pasa para la cervecita! ¡Y qué dirá! ¡Ando Ramírez Dolaco! ¡Soy Evaristo! ¡Y Davis Ramírez Evaristo! ¡Gigante lo siento! ¡Gigante espectáculo señores! ¡Con los tigres! ¡Los tigres al ritmo! ¡Seguimos señores! ¡Sigue la música! ¡Este es el tema para todos los cholitos! ¡Esta canción! ¡Sí o no! ¡Soy Lita Cueva! ¡Yenis Torres! ¡Salud! 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 ¡Seguimos! ¡Dónde están las cervecitas! ¡A ver! ¡Dónde están las chelitas! ¡Levanten las chelas! ¡Levanten las chelas! ¡La urbe! ¡Así! ¡Paisanita! ¡Yo vaya cholo por la Virgen! ¡Pues ya comer! ¡Paisanita! ¡Yo vaya cholo por la Virgen! ¡Pues ya comer! ¡Tú eres poca basada! ¡Dejar a mal! ¡Y las galletas lluegas más! Amigos, yo me escogí en aquí Que vida chocos van a callar Que vida chocos van a callar Guadalcho, chicanancaná Con señoras ortigotes Guadalcho, chicanancaná Con señoras ortigotes Guadalcho, chicanancaná Con señoras ortigotes Guadalcho, chicanancaná Chico, chico, chico Guadalcho, chico Salud, salud, tomemos, brindemos, en este gigante aniversario, y es el Perú, feliz aniversario, feliz aniversario, la gente que viene llegando, sí. Paisanita, yo vaya chulo por la virgen, no va a acabar, paisanita, yo vaya chulo por la virgen, no va a acabar. Tu ritmo acabasando y caramba, ya está allí hasta sueca Amigos chaviscos que han aquí, que vidas chocas van a callar Que vidas chocas van a caer Para el diamante, corollón, se mire cholo, se cama Muñeca, guate, 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 guate Buerme con ti, guate Para el diamante, corollón, se mire cholo, se cama Muñeca, guate, 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 guate Buerme con ti, guate Y ahora Y esa es la estiria de Guate, es única Sesibes Ramírez Con los brazos arriba Eso, 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 eso Eso Con los piedras que lo harás Y donde son las mujeres, arriba las manos Las manos arriba Las manos arriba Una vuestrecita Una vuestrecita Una vuestrecita Arriba las manos, arriba las manos Aunque pese ¿Dónde son las mujeres de Bresa Cajamarca? Isabel Para Henry Gente maravillosa Buera tramante, corollón, se mire y cholo, se cama Muñeca, guate, 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 guate ¡Qué bonito, ¿no es cierto? En la tierra María Zábaraz, la suiza peruana Chicas alers, partes alers, manchelas arriba Ya en el escenario, los únicos que van rugiendo Los tigres, los tigres del ¡Ritmo! ¡Eso, eso, eso, eso! Cervecitas arriba, cervecitas arriba Toma tu chela, toma Toma tu chela, toma Toma tu chela, toma Y ahora, y ahora Si tú quieres bailar, tú quieres gozar Sígueme, sígueme, sígueme a mí ¿Quieres bailar? ¿Quieres gozar? Sígueme, sígueme, sígueme a mí ¡Venga! ¡Consentida! ¡Cescibe! ¡Rapina! ¿Y dónde son las chicas? Las chicas del salón y spa de lux ¡Has chicas del gol! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡La gente se vacila esta buena noche! ¡Sí! ¡Sí! La misma vez, la cita Ramírez, si te pones el tiempo bueno Levanta las manitos arriba, levanta los bracitos arriba, levanta las botellas arriba Y dos, y dos, son los tigres del ritmo, son los tigres del ritmo, son los tigres del ritmo Y con la maestría total de Cristian Ramírez Gracias por ver el video